Yo me voy a montar un poco en la ola de Nathalie, el ministro dio una respuesta, pero no me quedó claro por los incentivos de Tokio, no los de París. Yo quiero llevar una noticia a mi medio, con que yo abra el noticiario. Los incentivos a los atletas de París, ¿lo tienen de manera concreta ya? ¿Sabes? Lo que se va a dar a la medalla de oro, de plata, de bronce, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta que le estoy haciendo también para los atletas, porque la mayoría de ellos se hace esa pregunta. No, pero lo anunciamos aquí, inclusive pusimos el monto, pero Fran puede... Es una pregunta que queríamos guardarla para el día antes de la inauguración de los Juegos. Pero el presidente autorizó para medalla de oro, 15 millones de pesos, plata 10 millones y bronce 8 millones. Pero voy a hacer una aclaración, porque luego la prensa a veces dice cosas que yo no he dicho. Una medalla de un deporte de conjunto es una medalla, y llevamos dos deportes de conjunto. Si un deporte de conjunto gana un oro, nosotros no le podemos dar 15 millones a cada atleta. 15 millones a medalla de oro por medalla, 10 millones a los de plata y 8 millones a los de bronce por medalla.